El Tribunal Superior de Justicia de Murcia rechaza la petición de la Abogacía del Estado. Considera que los hermanos del fallecido Diego Pérez en el caso Calacortina también tienen que ser indemnizados. El TSJ confirma la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial que condena a los cinco acusados del caso Calacortina a pagar a los hermanos del fallecido Diego Pérez 50.000 euros a cada uno. La responsabilidad civil subsidiaria recae en el Estado. Los agentes de Policía Nacional fueron condenados a cuatro años de prisión como autores de un delito de detención ilegal y de homicidio por imprudencia profesional. Los acusados reconocieron el traslado del fallecido hasta Calacortina el mismo día que se denunció su desaparición. El cadáver del cartagenero fue encontrado en la playa cartagenera 15 días después. La sentencia condenaba también a los acusados a indemnizar conjunta y solidariamente a la hija del fallecido con 200.000 euros. 30.000 ya fueron entregados. También debían entregar 50.000 euros a cada uno de los cinco hermanos de Diego Pérez. El responsable subsidiario es el Estado español. Por eso la abogacía y uno de los acusados recurrió a este aspecto poniendo en duda los vínculos afectivos entre el fallecido y sus familiares. Los magistrados han desestimado los recursos de apelación y confirman la sentencia dictada en octubre de 2017. La resolución no es firme. Contra ella cabe recurso de casación.